¿Qué es la estrategia de comunicación? Al final, BigWow es un evento y como tal cumple con una estrategia de comunicación. Cualquier evento tiene como objetivo dar a conocer, comunicar y dar notoriedad a esas voces que están un poco ocultas. Y al final, si lo que se quiere es acelerar el cambio, alcanzar la paridad, pues la estrategia de comunicación, la etapa de comunicación es esencial como motor de cambio. Lo que pasa es que esta etapa siempre tiene que ir acompañada luego de una etapa de ejecución real. Por lo tanto, después de esta comunicación, tanto las empresas a nivel colectivo o nosotros a nivel individual familiar, tenemos que acompañarla de las ejecuciones, las acciones reales para que la comunicación haya servido de algo. Al final, es un poco lo que hemos comentado antes en el debate. Yo creo que la principal barrera serían dos. La primera es la educación, que al final todos no somos conscientes, pero tenemos arraigados ciertos toques educativos y en nuestra propia cultura, en el que al final, de alguna manera, hacemos esta discriminación y no nos damos cuenta. Por ejemplo, a la hora de jugar con nuestros niños, jugar al Playmobil o al Scalestrick, o a hacer recetas de cocina o a peluquería, ahí nosotros estamos haciéndolo mal. Digamos, ahí ya tenemos que trabajar, porque al final, cuando tú eres pequeño, te motivas jugando con algo, descubres cosas que te interesan, eso puede ser el detonante luego a medio plazo a lo que te dedicas. Luego de ahí crea el interés, a ver qué estudias, qué no estudias. Eso ya se ve en las carreras universitarias. Hay sectores, hay carreras donde la representación femenina y masculina está súper desigual. Y todo esto viene de raíz, viene de origen. Sí que es cierto que yo soy positiva, porque cuando veo, analizo un poco la situación de nuestros abuelos, de nuestros padres, la actual, veo que el cambio es real, lo único que hay que acelerarlo. De hecho, creo que el FMI dice que aún quedan 200 años para alcanzar esta igualdad, que me parece una locura. Pero bueno, al final yo creo que con este tipo de eventos, por ejemplo, podemos ayudar a que estos años se vayan cada vez acortando un poquito más. Bueno, pues en PICVISA tienen un plan de igualdad, donde se describen aproximadamente unos 10 objetivos. Cada objetivo tiene unas acciones y lo pone en marcha desde que existe, digamos, casi desde el origen de la empresa. Algunos de los que puedo destacar, que además puedo dar fe de ello, es que, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien o en promoción interna, se miran muy bien las cifras de representación entre sexos. Y si hay algún departamento que está la mujer infra representada, a la hora de conseguir candidatos de igualdad, de idoneidad y de competencia, pues se hacen ciertas acciones positivas de cara a facilitar el acceso de la mujer. Esto, por un lado. Luego, bueno, de hecho, cuando yo entré hace siete años en la empresa, había un 10% de mujeres, ahora vamos por el 30. Que tampoco es que sea una cifra estelar, porque al final estamos en el sector tecnológico y es un sector muy castigado en lo que es la presencia de mujeres, pero yo he visto ese cambio, ¿no? Y yo creo que lo iremos consiguiendo con este tipo de acciones. Luego, por ejemplo, otra cosa es a nivel conciliación, con la conciliación familiar. También lo he vivido de primera mano, porque hace ocho meses fui madre, y con la baja maternal, el permiso de lactancia, etc., se nos ha ofrecido una flexibilidad brutal, que hemos podido cogernos la baja como hemos querido, tanto yo como mis compañeros que han sido padres. O sea, ha habido cero diferencias en este aspecto. Y otro objetivo que también destacaría, por ejemplo, de este plan de igualdad, es a nivel de imagen de la empresa respecto a redes sociales o otras plataformas de comunicación, en el que se busca promover la imagen tanto de las trabajadoras como de los trabajadores de cara al público de manera igualitaria.